Este acuerdo entre promoción económica y empleo y la asociación intensifica las relaciones entre ambas instituciones, de manera que LOAL pone a disposición de la Asociación de Empresarios su agencia de colocación como departamento de recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, para que puedan contratar al personal que necesiten. Queremos que LOAL sea uno más del polígono de las empresas, sabemos que las empresas pequeñas o medianas tener una persona dedicada a recursos humanos es muy difícil, pues nosotros queremos hacer esa parte. Que vosotros nos mandéis todas las empresas que necesiten personal y nosotros nuestra base de datos la seleccionamos y os la mandamos, enviamos la gente que vosotros queráis. En una reunión mantenida en la sede de la asociación se han definido las áreas en las que se basa dicha colaboración. Además de fomentar el empleo en el polígono, el LOAL va a ofrecer formación especializada a los asociados para la mejora de sus empresas, teniendo en cuenta que el tejido empresarial de Juncaril es una riqueza para Albolote. Nosotros desde la asociación estamos contentos de haber hecho este acuerdo con el LOAL, de que participemos de eventos juntos y de que se genere valor a la empresa y por supuesto que eso revierta en el municipio, en Albolote. Que yo no separaría Juncaril de Albolote, Juncaril está dentro de Albolote y pienso que debemos establecer estas colaboraciones para ir de la mano. Actualmente la superficie industrial cuenta con unas 800 empresas que diariamente levantan la persiana, dando trabajo a cerca de 6.000 empleados.